Este día 18 de diciembre recordamos el nacimiento y la vida de Larry T. Mann, nacido en Toronto, Ontario, el 18 de diciembre de 1922. Falleció en Los Ángeles, California, el 6 de enero del año 2014. Larry T. Mann fue un actor canadiense. Antes de su carrera como actor, era un disc jockey en Radio 1050 en Toronto en 1949. Su exposición a la televisión canadiense más conocida fue en una serie de comerciales de Bell Canada, llamada El Jefe, en la que interpretó el papel del título durante 10 años a partir de 1981. Su hermano era Paul Mann, nominado al Globo de Oro por las películas América, América y el violinista en el tejado. La carrera de Mann abarcó cuatro décadas y llegó por primera vez a la atención de la audiencia de CBC en 1953, cuando él bromeó un poco con el títere Uncle Chimikus en el programa Let's See. Según un artículo de archivos CBC, Mann consiguió el trabajo cuando su amigo, el actor Don Harrow, lo recomendó al productor Norman J. Winson. A parte de su trabajo en la CBC, apareció en más de 20 películas con papeles en El Golpe y en The Head of the Night. En la televisión, sus créditos incluyen Gunsmog, Bewitched, Hogan's Heroes, Green Acres y Hill Street Blues. Larry Mann murió de causas naturales el 6 de enero del año 2014 en Los Ángeles, California. Tenía 91 años de edad. Esto fue parte de la vida y la historia del actor canadiense Larry D. Mann, recordando este día 18 de diciembre, la fecha de su nacimiento.